muy buenos días mi querido amigo juan diego un abrazo muy grande desde españa y muchísimas felicidades por tu cumpleaños que fue ayer lo vi pero entre unas cosas y otras pues se me pasó o sea te lo tengo que decir así con toda la sinceridad bueno espero que hayas pasado un día estupendo con tu familia que estéis sanos y yo pues desde españa pues te envío todo mi afecto acompañado pues de una obra que voy a interpretar ahora para ti bellísima que es el Ucheban Estelde de la Tosca de Pochini la Tosca de Pochini la Tosca de Pochini la Tosca de Moisés la Tosca de Pochini la moneta es una microneta Entrava en la fragrante Mi cadea a la rebracia O dolci mocio Aluine carezze Mentre io fremendo te Le belle forme di scioglie Ma mi bene sempre il sogno mio L'amore non hai fuggito E vuoi un disperato E vuoi un disperato E non amato mai tanto la vita E tanto la vita Ma mi bene sempre il sogno E vuoi un disperato E vuoi un disperato Sin virus Desde La Coruña, España Cuidate mocio Igualmente tu familia Seguimos en contacto Te veo continuamente En mi pagina Lo cual te agradezco De todo corazon Hasta prontito E vuoi un disperato Chegunte追加 Chegunte